No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir No pueden vivir, que devoran, que ponen bravos mi amigo, que ninguno quiere salir, que no pueden vivir, que no lo juegue, que no pueden vivir, y se matan, que no pueden vivir, si son machos No pueden vivir, no viven, que no pueden vivir, ahí se matan, que no pueden vivir, uno está al lado, que no pueden vivir, y el otro está al lado No pueden vivir, ahí no pueden vivir, ahí se matan, que devoran, que no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir